Yo soy Paloma Sampasini ¡Aplausos! Yo soy Paloma Sampasini ¿Por qué me abandonaste? Yo soy Paloma Sampasini Si siempre fuiste mío Yo soy Paloma Sampasini ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de mí ¿Por qué me abandonaste? Yo soy Paloma Sampasini No sé por qué me abandonaste Si mis besos y caricias Solo me hablan de mí Apunto de gritar Escove y ando con la fe Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mío No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si me besos y caricias Solo me hablan de mí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida Bravo Extraordinaria Paloma San Basilio Qué buena presentación Por favor señora Señora Esperanza Póngase de pie Por favor A usted la he visto Orgullosísima Haciéndole barra a su hija Desde que entró ¿Cómo se ha sentido usted Al verla? Muy emocionada Re contra emocionada Y él lo sabe Que yo soy su hincha Soy su fan Número uno Te amo mi bebé Te amo Tú eres mi Paloma Qué lindo Lo ha hecho muy bien De verdad